Encontramos el festival del río, aquí empezamos a ver ahorita que fuimos allá la música. Fuimos allá la música y estaban ahí grabando. Y aquí encontramos algo de agua para que Gael toque. Ahorita estamos aquí paseándonos y nos vamos dando la vuelta. Y ahorita mira ahí están peleando, Gael. Atrás están peleando. Gael, aquí ponen atención amigos. Y ahorita vamos a ir allá y enviamos un mapa de esto. Adiós, díganle. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta, Gael? Bueno, pues aquí estamos siguiendo con la grabación, este, ya mero, sale el conjunto de reservas está la Vicente Sobranquiense, y vamos a ir. El fútbol va a empezar en tres minutos. Tres minutos para el show, el water show, aquí en el lugar de agua. ¿Vale, Gael? ¿Te gusta, Gael? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahí el grupo. Ok. Vamos, Gael, dame. Bye. 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 Irael. Bye. 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 ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! Ahí quedó pues Descendencia Duranguense ¿Qué les pareció? ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! Ahí quedó pues Descendencia Duranguense ¿Qué les pareció? ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Siguen siendo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Se inventaron su red,ertamente mencunzaron su risa ¡COAN-TARTICZ! ¿Qué te puedo decir? ¡Es tu decisión! ¡Y las temperaturas! ¡¿Al en máximo?! ¡¿Al en máximo?! Afinando mi guitarra Para componer un cuaridón Que solo funcionan y te sentirás segura Porque yo soy el fantasma Para que el mío se está haciendo sangre Para que intentarlo nuevamente Y no te olvides de mi guitarra Olvida la mejor Te vas a sufrir, te vas a llorar Tu bura Que no se la tarde siente Que no se la tarde siente Que no se la tarde siente Llevo la parte siente Entre lo más profundo de tu mente Porque se me va a dar la muerte Que no se la tarde siente En la batería, Manny Villavana, Ampora y Animación, José Merardo Cepeda, Teclados, Gonzalo Herrera, Saxofón, Oscar Navarro, Puga y Chacheta, Alemania. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido mexicano! ¡Las mujeres solteras! La raza de Zacatecas, de Michoacán, primo. Bienvenidos, paisanos, bienvenidos. Fácil, la bonita, ¿cómo no? Por ahí. A toda la gente de la raza, todos los doctores también, gracias, mi primo. Apacísela, viejo, apacísela. ¡Que el mundo acardecen! Para la raza, con suerte, ¿cómo no, mi primo? Bienvenido, Cereza, bonita noche, por ahí. Buenas noches, paisanos, bienvenido. ¡Vámonos! 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 ¡Arremántele el panientón! ¡La raza liberal, viejo! ¡Vámonos! 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 Música ¡El ritmo de la mujer! ¡Ay, ay, ay! Me siento tu zapata Hoy me siento tan solo ¿Qué me está pasando? Te necesito aquí No puedo solarme Si no tengo tres besos ¿Qué me está pasando? Algo de eso por ti Estoy en amor Oído a ti, pero perdidamente Yo te perdoncí Que jamás me volveré a más Música Yo no hubiera esperado Pero te amo cada día más Estoy enamorando Oído a ti, pero perdidamente Yo te perdoncí Que jamás me volveré a pasar Estoy enamorando Oído a ti, desesperadamente Yo no hubiera esperado Yo no hubiera esperado Ella no hubiera nunca la vida más A ver, a ver, a ver, viejitas Pero bonito, viejo Me llamo mi eterno amor secreto Mi mal sobre todos Que tienen un amor secreto esta noche Yo no hubiera esperado Yo no hubiera esperado Yo no hubiera esperado Gracias por ver, a ver, a ver, a ver para vivir sin ti Te juro que nadie más ¡Ay mi papá! ¡Diamará! ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Ay yo te acuerde! ¡Ay yo te voy a decirte que! ¡A ti ya perdí! ¡No te vuelvo a ver! ¡Ay yo te acuerde! ¡Y yo te acuerde! ¡A ti ya perdí! ¡No te vuelvo a ver! No te vuelvo a ver! ¡Y la instancia se presla! ¡¡Ay yo te acuerde! ¡Y mi papá! ¡Y mi papá! ¡¡Ay yo te acuerde! ¡Ahí sal y papá la voz! ¡Ay yo te acuerde! ...y acuá, ya yo te acuerde! Vamos a hablar, mayor No te vayas, déjame mirar Una vez más, de ser hasta que nunca quede olvidar Mi besos, sinceramente, que me has dejado de amar No es vida, yo me interno, tanto sobre perdonar Ahora, siento un pasillo, que no quieres sentir No te vayas, no tengo ni forma, de lo que quiero decir No te vayas, no te vayas, no tengo ni forma, de lo que quiero decir No te vayas, no te vayas, no te vayas Pero es de vos y de vos y de vos perdido Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que se enseñó a amar Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que le brimo es para la gente de la raza Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote Que le brimo es para la gente de la raza, para el salvote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Debajo de los labios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!